¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias animados. Bienvenidos, pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de un videojuego que se llama Geching Impact. Un fanático midió el tamaño de los pechos de Chongqing Raiden. Siente que lo hizo un usuario de Twitter, fanático a este videojuego. Los pechos miden entre 14.6 cm a 6.8 cm. Ahora que la misma noticia, un cómic satírico sobre los NFT meten en problemas a su autor. Aquí dejo algunas imágenes que puede conseguir de Google y de Twitter. Pues, según me entero que su autor recibe amenazas, entre otras cosas, por su cómics. Él es muy exigente en su cómics. Ahora cambiamos noticias animes. Vamos a hablar del anime que se llama Akevich Chang. Revele unas buenas imágenes visuales para su Blu-ray DVD. Llegate hasta esta parte de este video. Te invito a que te suscribas a mi canal. Dale like y comparte para seguirnos con los contenidos acerca de noticias animes 2022.